Para realizar mis sueños que haré, por donde empezar, como realizaré. Hola que tal amigos, les hablo de Tito Nieves y aquí estoy en el show de Fernandito. Para mi es un placer estar aquí en Boston, hace tiempo que han pasado. Por aquí estamos muy contentos y esperamos que esta presenta, esta noche, sea de agrado a todos ustedes. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo, todita en las noches, y te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida mi único tesoro. A toda nuestra gente, hoy es Día Internacional, un día muy especial dentro del Festival Puerto Riqueño. Saludos a todos, gracias por estar aquí, a mi gente y a todos nuestros hermanos. Gracias.